Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Queremos expresar nuestra más sentida voz de discursos a la comunidad de Buenaventura y a los clientes de El Noticiero de Buenaventura debido a la nueva emisión de este espacio durante los días lunes y martes, producto de un severo daño energético ocurrido en nuestra sede que afectó a gran parte de los equipos, gran parte de las cámaras y que afortunadamente hoy estamos aquí con la ayuda de Dios y para servirle nuevamente a la comunidad que tanto ve el noticiero. Vamos de una vez con la información. Les contamos que la alcaldía ha confirmado que le ha dado un plazo de tres días a las personas vinculadas con el oficio de la minería en el corregimiento de Zaragoza. El ultimátum de tres días que dio la alcaldía a los mineros de Zaragoza fue dado a conocer a través de una resolución firmada por el alcalde en la cual, según la secretaria de gobierno, se debe dar cumplimiento al autointerlocutorio del juzgado segundo administrativo que venció el 13 de este mes y ante la negativa de desalojo en la zona. Lamentablemente no lo han hecho. Por eso estamos indicando mediante esta norma que se retiren. Si no lo hacen, pues automáticamente procederemos a instaurar las respectivas denuncias de carácter penal y luego a decomisar las máquinas. Además, deben pagar una sanción según el tamaño de la retroexcavadora. Las máquinas que tienen un balde que alcance hasta un metro cúbico de tierra, entonces pagan cinco millones de multa y las que tengan más pagarán diez millones de multa. Explico que debido a los problemas que allí se han generado con la minería, se hace necesario tomar las acciones pues ante todo debe conservarse la vida humana que es la que está corriendo más peligro. Debido a las connotaciones tan gravísimas que tiene, el hecho de que en un momento dado podamos tener dificultades más de las que ya conocemos, dificultades en esos sectores donde no solamente se ha dañado el medio ambiente sino que está poniendo en inminente peligro de muerte la vida de muchas personas. Queremos aplicar correctivos retirando las máquinas retroexcavadoras. La funcionaria dijo que no es cierto que allí se esté solo haciendo el trabajo de recuperación porque en una reciente visita de la alcaldía se constató que se sigue en la búsqueda de oro y que así lo evidencian los accidentes que se han presentado en el sector. Lamentablemente pudimos constatar que no se ha hecho absolutamente nada, por el contrario las personas continúan en las diferentes actividades de minería dañando mucho más el cauce del río causando muchos más daños ambientales, poniendo en peligro sus vidas y generando una situación bastante complicada. La orden de desalojo no cuenta con oportunidad de recurso de apelación a la resolución por lo cual la notificación le fue entregada a los mineros que aún siguen en Zaragoza, Córdoba y San Cipriano.